Me fui al cementerio a soltar el llanto A ver si llorando te puedo olvidar Ahora comprendo que es imposible Porque ya ni muerta te dejo de amar Al pie de la tumba Mirando hacia el cielo Quisiera escuchar tu voz Quisiera abrazarte Quisiera besarte Pero es imposible Tú ya estás con Dios DJ Juvé DJ Juvé Hoy que me dijiste que no me querías Y yo te seguía con loca pasión De mí te reías De mí te burlabas Tú nunca pensabas que esto fuera a cambiar Se ha pasado un rato Y sé que me quieres Yo también te quiero No te puedo olvidar Fuiste ingrata Infiel conmigo Yo no lo veía Estaba loco por ti Siempre te adoré Y nunca me quejé De tus maldades Mi corazón te quiere Está cerrado por ti Hoy que me dijiste Que no me querías Te reías Y yo te seguía Y yo te seguía Con loca pasión De mí te reías De mí te burlabas Tú nunca pensabas Que esto fuera a cambiar Se ha pasado un rato Se ha pasado un rato Y sé que me quieres Yo también te quiero No te puedo olvidar No te puedo olvidar Fuiste ingrata Infiel conmigo Yo no lo veía Estaba loco por ti Siempre te adoré Y nunca me quejé De tus maldades Mi corazón te quiere Mi corazón te quiere Está cerrado por DJ Jude El DJ Jude Infiel Yo no entiendo por qué Tú has sido conmigo Tú has sido conmigo Si yo te entregué el corazón Mi pasión y mi nido Por él olvidaste mi amor Y me hiciste una herida Infiel De jurarme ante Dios Ser fiel toda la vida Infiel En busca de amor Sembradora de penas De mí No tendrás el perdón Por mala y traicionera Infiel Infiel Te entregaste a él Destruyendo mi nido Con él Nunca vas a tener Lo que tienes conmigo Con él Nunca vas a tener Lo que tienes conmigo Ya ves Ya ves Ese fuego que ardió Se ha quedado extinguido Y aquel Y aquel juramento de amor Lo aventaste al olvido Infiel En busca de amor Sembradora de penas Sembradora de penas De mí No tendrás el perdón Por mala y traicionera Infiel Te entregaste a él Destruyendo mi nido Con él Con él Nunca vas a tener Lo que tienes conmigo Con él Nunca vas a tener Lo que tienes conmigo Hasta que te perdí Conocí la ternura Conocí la paciencia Y también el amor Pero que tarde fue Si tú ya te habías ido Ya no sirvió de nada Reconocer mi error Si yo me quedé solo Sin ti Sin mis amigos Y hoy mi arrepentimiento Agranda mi dolor Yo pensé que el licor Era todo en la vida Y que la mejor casa Era solo el placer Hasta llegué a sentir Que eran mías las cantinas Porque gasto dinero Hasta ya no tener Al llegar a mi casa Todo hecho un desgraciado Ella ya se había ido Y me dejó un papel Amor Pedacito de mi alma Corazón de mi vida Mi razón de vivir Y me fui Porque ya no volviste Cuando quedé sin llanto Para llorar por ti Amor Pero no te preocupes Ya no estoy en el mundo Mi Dios vino por mi No estoy en el mundo No estoy en el mundo No estoy en el mundo Solo ven No estoy en el mundo Por mi Tú fuiste lo más lindo de mi vida Me hiciste feliz ¿Para qué negarlo? Te quiero como a nadie querré Y tu recuerdo aquí en mi mente llevaré Mis amigos, los que te conocieron Me dijeron que dijiste que dijeran Que no sufra más por ti Que ya me olvide yo de ti Que en paz te deje ir a vivir Que ya con otro eres feliz Y que recuerde que yo a ti te dije algún día Que solo quería tu felicidad Sigue tú feliz con él Que ya yo no me interpondré Pero si acaso termina tu felicidad Recuérdame y ven Ven a mí Que ya me olvide yo de ti Que en paz te deje ir a vivir Que ya con otro eres feliz Y que recuerde que yo a ti te dije algún día Que solo quería tu felicidad Sigue tú feliz con él Que ya yo no me interpondré Pero si acaso termina tu felicidad Recuérdame y ven Ven a mí Recargando en la barra me encuentro De la vieja taberna del barrio Yo sin ti Poco a poco muriendo Dime tú Dime tú Donde estás Que no te ayudo Ya sin fe La esperanza Perdida Dime tú De volver a estrecharte De volver a estrecharte en mis brazos Dime cuánto te salgo debiendo Que a mi vida Le has hecho pedazos Ven a ver Ven a ver Lo que queda de un hombre Que en un tiempo te dio su cariño Ven a ver Lo que has hecho de aquello Luego sigue Mujer Tu camino Este amor Ya no tiene remedio Me está Causando mal Pues yo sé Que ya va a un infierno A un fondo A un fondo Sin final Porque me lleva Me lleva Me lleva La angustia Y no Puedo vivir Porque me quema Me quema Me quema Por dentro Saber Saber Que te perdí Ya lo ves Yo te sigo queriendo A pesar De mi temor Sin saber Si tú tienes tristeza O quizás O quizás Un nuevo amor Porque me llega Me llega Me llega Hasta el alma Y no Puedo vivir Porque me mata Me mata Me mata Tu ausencia Por no Saber de ti Mezclando Trabajo DJ DJ Jury Que manera De echarme Al olvido Cuando más Necesito Tu ayuda Hice mal Con engrarme Contigo Ya que solo Me diste amargura Si hace tiempo Lo hubieras sabido No cometo Esta triste Locura Ya que tú Me enseñaste A quererte Con amor Y pasión Desmedida Antes de irte De mi Para siempre Ahora enséñame Cómo se olvida Cuando ya No me duela Perderte Vete pues Que Dios De bendita Si te llegan A herir Los fracasos No te olvides Que cuentas Conmigo Hallarás Un repugio En mil garachos Yo estaré En este mismo Camino Oh No te olvides No te olvides No te olvides No te olvides Mi aufs No te olvides La tristeza tan grande que traigo Este adiós para mí es un castigo Y con él yo no sé lo que pago Me porté muy derecho contigo Y acabaste mandándome al diablo Si te llegan a herir los fracasos No te olvides que cuentas conmigo Hallarás un repugio en mi brazo Yo estaré en este mismo camino ¡Pinche y joder! 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 ¡Qué rayos me pasa a mí! ¡Qué quiero llorar gritando! Maldito sea tu amor Cómo te estoy adorando Qué suerte me cargo yo Quisiera no haber nacido Pa' qué te fui a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Que hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer mal bajo Si un día te fuiste de mí Que hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Mezclando DJ, 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 DJ Júdre Te fuiste a volar, javiota Cruzaste el ancho mar Por otro amor Por otro amor me dejaste Y yo sin poder volar Mañana cuando amanezca Me voy por la orilla del mar Y si logro encontrarte Y si logro encontrarte Las galas te de cortar Para qué Para qué nunca me dejes Y que sepas Y que entiendas que te quiero Ya no quiero Andar sufriendo En esta vida Para qué Para qué Si no hay por qué Mañana cuando amanezca Me voy por la orilla del mar Y si logro encontrarte Las alas te de cortar Para qué Para qué Para qué Para qué Nunca me dejes Y que sepas Y que entiendas Que te quiero Ya no quiero Andar sufriendo En esta vida Para qué Para qué Para qué Si no hay por qué Pa' qué Pa' qué Pa' qué Me sirve la vida Si el tamo ya te perdí Mejor quisiera morir Y no estar lejos de ti Y no estar lejos de ti Y no estar lejos de ti Pa' qué Me sirve la vida Pa' qué Pa' qué La quiero Si estoy Si estoy sin ti Si estoy sin ti Hoy Hoy que ya te perdí Hoy que ya te perdí Hoy que vivo sin ti Me consume Me consume más Yo ya no quiero vivir Pa' qué Pa' qué Me sirve la vida Pa' qué la quiero Si estoy sin ti Mezclando Mezclando DJ 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 Música Ya no me queda nada en el mundo Si lo que amaba ya lo perdí Música Solo me queda un dolor profundo Que en este mundo será un sufrir Música No hay que hacer caso de lo que pasa Música Hoy me desprecia será el destino Ay con el tiempo vendrá un querer Música Y no maldito no ganes nada Tu solo sirves para perder Quise tomarte para olvidarla Pero fue en vano ya me amolé Música Clavado en este rincón Como tú clavaste a mi corazón Estos tragos que tomo yo Son pura tristeza y son mi dolor Música Te fuiste no sé por qué Yo sé que me querías Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso Quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Música Y me siento Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Música Música Te fuiste no sé por qué Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso Por si acaso Quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Música Trago de amargo licón Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar DJ Hude DJ Hude DJ Hude xter Yo sé que se Nancy Que ya está viviendo Gracias por ver el video.